Bueno, sí, yo creo que la expectativa más grande ahora es los del 24 de junio, la noche de San Juan, se va a hacer una fogata grande en el Cencerro, pero además también van a haber espectáculos artísticos, folclóricos, y también la venta de algunas instituciones de comida tradicional, torta frita, chocolate, empanada. Así que bueno, convocar a la gente, es un viernes de noche, justamente buscamos, porque normalmente la fogata se debería desarrollar en vísperas de San Juan, que sería el 23, pero es jueves, entonces resolvimos hacerlo el mismo día de San Juan, que es el 24, y capaz que en una de esas también, como decimos en cada evento que estamos realizando, que después quede en la agenda anual de actividades, que ya era un reclamo incluso que algún vecino había hecho, que deberíamos hacer una fogata grande en esta conmemoración. Siempre ha habido tradición en la zona, de la fogata. Sí, la fogata, pero particulares en cada casa. Mira, el domingo incluso, que fuimos hasta Cazupá, a la vuelta, el domingo era 12, y era la víspera de San Antonio, y en el camino, sobre todo en la zona de Canelones, veíamos muchas fogatas prendidas, y acá también se da, normalmente se da mucho más en la zona rural, pero esta vez la convocatoria es a que hagamos una fogata entre todos, y que además se pueda disfrutar de espectáculos y comidas típicas y criollas. Ahí está, bueno, y se siguen sumando actividades, ¿no? A estos 150 años, que eso es lo bueno, que creo que ha habido muchas iniciativas. Sí, lo bueno es que la comunidad se va sumando, porque vienen, se agrupan y proponen. También están por ahí las peluqueras de toda la localidad, organizando un evento particular, donde se piensan presentar peinados y vestimenta de distintas épocas del año. Hay un grupo de músicos de libertad también, con una idea de reflotar, por lo menos por este hecho que estamos viviendo, algunos grupos del pasado, y bueno, y generar una movida artística también. Y después lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Las distintas actividades deportivas, y la comisión de la fiesta del parque, que en estos días también va a arrancar un poco a juntarse para ir viendo y preparando lo que tiene que ver principalmente con la grilla de artistas que participarán. Y bueno, y todo apunta a que el domingo 11 de diciembre, que sería el domingo de la fiesta del parque, más allá del desfile tradicionalista que se hace con el tema de la fiesta, haya un desfile más grande, con distintas temáticas, y que además sea el acto protocolar con el arribo de autoridades nacionales y departamentales para la celebración de los 150 años.